Algo grande está pasando en El Salvador, donde su presidente, Nayib Bukele, se adueña de Norteamérica, estableciendo una alianza con Chris Pawlowski, creador de la plataforma que rompe esquemas y desafía a gigantes. ¿Qué significa este misterioso encuentro? Pues si crees que es solo una reunión más, te equivocas. Prepárate para descubrir cómo esta alianza hará historia en todo el continente. Los detalles a continuación. Canadá también le apuesta a Bukele. Y es que la nación en tiempos recientes ha capturado la atención del mundo y del magnate canadiense fundador de la plataforma de video en línea Rumble, Chris Pawlowski, con quien se dio un encuentro que promete remodelar el futuro tecnológico de El Salvador. El magnate aterrizó en el corazón de Centroamérica para reunirse con Nayib Bukele. Esta reunión no fue simplemente un cruce de manos entre dos figuras prominentes, sino una señal de la prosecución de los nuevos tiempos para El Salvador, que aspira a colocarse a la vanguardia de la innovación tecnológica global. Y vaya que lo va haciendo. Chris Pawlowski, fundador de la plataforma Rumble, se muestra ahora como un aliado crucial en una misión estratégica y cuidadosamente orquestada. Convertir a El Salvador en un núcleo tecnológico y un refugio para la libertad de expresión. Pawlowski, conocido por su espíritu disruptivo en la esfera digital, se ha convertido en un admirador confeso de las políticas y el gobierno de Bukele. Bajo el mandato de Bukele, El Salvador ha emprendido una campaña agresiva para cerrar la brecha digital, una herida profunda en el tejido social de un país que busca sacudirse décadas de subdesarrollo y conflictos. El enfoque del mandatario salvadoreño ha sido claro. La tecnología no es un lujo, sino una necesidad. Y su administración ha puesto en marcha una serie de iniciativas que van desde la entrega masiva de computadoras hasta la instalación de internet gratuito en plazas públicas y escuelas. Este esfuerzo por democratizar el acceso a la tecnología es un pilar en el sueño de Bukele de modernizar su país. En este contexto, la conversación entre Pawlowski y Bukele giró en torno a un tema que se ha convertido en esencial para la era digital. La libertad de expresión Rumber, la plataforma que Pawlowski fundó en 2013, ha emergido como un refugio para aquellos que han encontrado restricciones en gigantes. Su enfoque le ha ganado una creciente popularidad, particularmente desde el año 2020, cuando la plataforma pasó de tener 1.6 millones de usuarios a la asombrosa cifra de 31,9 millones de usuarios al cierre del primer trimestre de 2021. Los números hablan por sí solos, el mundo está cambiando, y Rumber, como Bukele, ha encontrado en la libertad de expresión un baluarte irrenunciable. A pesar de las libertades, la plataforma se acomoda al ámbito legal prohibiendo el contenido explícitamente ilegal, mientras no impone restricciones sobre discusiones que abordan temas controversiales. Este enfoque resonó profundamente con Bukele, quien en más de una ocasión ha subrayado que su país será un nuevo faro de esperanza en un mundo que, según sus propias palabras, se hunde en el caos y la represión gubernamental. Pavlovski, en sus conversaciones con Bukele, expresó un claro interés en trasladar parte de su conglomerado de empresas tecnológicas a El Salvador, asegurando que el país centroamericano es un terreno fértil para el crecimiento y la expansión. No es una coincidencia que Bukele haya invertido tanto en transformar a El Salvador en un nodo de innovación tecnológica. En 2021, el presidente tomó la decisión audaz de convertir a Bitcoin en moneda de curso legal, una jugada que, aunque inicialmente recibida con escepticismo internacional, ha consolidado a la nación como pionera en el mundo de las criptomonedas. Esta decisión no solo ha colocado a El Salvador en el mapa financiero global, sino que también ha atraído a una nueva ola de inversores y emprendedores, muchos de ellos provenientes de la esfera tecnológica. Entre estos inversores destaca Max Keiser, presentador y millonario bitcoiner, quien junto a Ricardo Salinas Pliego, presidente de TV Azteca, y Stacy Herbert, presidenta de la oficina Bitcoin de El Salvador, ha estado involucrado en el lanzamiento de un canal de televisión estatal en Rumberg, libre de censura. Este canal, anunciado recientemente por el propio Keiser, será el único medio estatal en el mundo que operará bajo un marco de libertad absoluta de expresión, una propuesta que resuena en el espíritu de la plataforma de Pavlovsky y con la visión de Bukele. Y Bukele lo ha dicho claramente en su cuenta de X, cuando anunció lo siguiente, El Salvador es un nuevo refugio para las ideas, la libertad de expresión y las creencias. Esta búsqueda de apoyo por parte de Norteamérica en El Salvador es un reflejo de una sinergia entre dos líderes que comparten una visión común sobre el rol de la tecnología en la construcción de sociedades más abiertas y prósperas. Quien ha desafiado muchas de las normas tradicionales de gobernanza en la región, el respaldo de figuras internacionales como Pavlovsky es una validación de su enfoque no convencional. El Salvador, que hasta hace poco era conocido principalmente por su historia de conflictos y violencia, ahora se proyecta como un epicentro emergente de innovación, libertad de expresión y adopción tecnológica. En este orden, Bukele reafirmó su compromiso, asegurando que en El Salvador jamás se detendría a alguien solo por expresar sus ideas. A medida que las reuniones entre los equipos de Rumble y el gobierno salvadoreño avanzaban, nuevos detalles emergen sobre los próximos pasos. En dicho sentido, se hablaba de la creación de un centro de datos en El Salvador, un proyecto que no solo serviría para mejorar la conectividad del país, sino también para posicionarlo como un jugador clave en la industria de la tecnología en América Latina. Para Norteamérica, esta alianza con El Salvador representa una oportunidad única de posicionarse como un faro de innovación en una región que ha sido históricamente rezagada en términos de desarrollo tecnológico. De esta manera, Bukele ha construido un futuro más brillante, hecho que atrae la atención de todos. Por eso, el dictador más cool del mundo ha logrado adueñarse de Norteamérica. Voz de la Patria Grande Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi escapa, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar.